Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Ya me trae un lugar, de pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento volviado Y hay razón, y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo bien estoy aquí, ancho de los dos Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Dejándome seis veces en la cama Que los viajantes no se van a atasar Mamita Me quieren agitar, me excitan a entrar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adentro hay un volcán, mi corazón va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento Y ya no un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Soy así, macho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te suegues de la cama Que lo que haces se va a atasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te suegues de la cama Que los viajantes se van a atasar Mamita Mamita ¡Gracias!